No, ¿escucharon eso? Puta madre No Se cayó mi abuela, abuelo Ey, 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 cayó mi abuela Se está riendo Bueno, voy a comer tres sándwiches mientras vivo una banana rodar Eh, muchachos, lo dejo con el creeper Tengan una conversación incómoda con el creeper Chabuelo, van a servir Háganse amigos, háganse amigos Háganse amigos Chabuelo, van a servirle Háganse amigos Cuidado, Baw ¿Qué pasó? Corre, Baw ¿Por qué voy a correr, boludo? ¿Se hicieron amigos? Ah, estaba volviendo videos de perritos Me van a matar ¿Quién me va a matar, boludo? ¿Qué hablo? El creeper Ah, es tan tierno No le da ternura, miren ¿Cómo andabas, creeper? Matalo ¿Al creeper? No lo toques No toco al creeper Pero no se hicieron amigos Tiralo ¿Cómo lo voy a tirar, boludo? Llama a la policía No entiendo ¿Por qué? ¿Me va a matar el creeper? Me va a matar una cabeza de cartón Mira lo que le hago Mira lo que le hago Mira si me va a matar una cabeza de cartón a mí Por favor Déjate de hinchar las bolas Por Dios Pueden dejar de poner estupideces, chicos Pueden madurar ¿Cuántos años tienen, más o menos? Boludo, es una cabeza de cartón Una cabeza de cartón ¿Necesitan más intimidad? ¿Necesitan más intimidad? Bueno, lo dejo solos Lo dejo solos ¿Listo? ¿Y? ¿Se dieron cuenta que es un tipo bueno, boludo? Mató a Bubba ¿Quién va a matar a Bubba? Morí Morí, morí, morí Si mueren, boludo No pueden hablar en el chat Desaviso, por la duda Morí, morí ¿Qué les pasa, boludo? Están estúpidos ¿Estamos viendo videos de gatitos o no? Miren, tiene un tema y todo Me hace recordar a Bubba No entiendo ¿Salvá a Lolo? ¿De qué lo tengo que salvar? Es tan lindo Me lo voy a poner Te vas a morir ¿Cómo me voy a morir? Es tan tierno Tenés la misma remera que en el video Sos mugriento Pero la concha de tu madre Pero este video lo grabé Ay, qué pendeja hija de p... A ver, chicos ¿Qué es esto? Ah, es el Creeper No entiendo Se llevan re bien, boludo ¿Qué tiene? ¿Esto le da miedo a ustedes? ¿El Creeper? Ay, son re tontos, boludo No pasa nada ¿Qué es eso? Tranquilo ¿Me hacen uno a mí? Chicos Saben que estoy con un problema Que les quiero contar Pero me da mucha vergüenza contarles ¿Cómo se los cuento? Creo que me pasó una vez sola Y es, la verdad, muy incómodo No sé No los quiero No los quiero incomodar Me estoy cagando Me bancan Un toque Perdón, chicos No lo hago, perdón, chicos Estoy teniendo problemas de estómago Perdón, perdón No lo hago nunca más Se lo juro ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo al pepinillo ¿Qué está pasando? Nos van a matar Vamos, nos va a matar el Creeper Otra vez con lo del Creeper Cada vez que salgo a la habitación Me van a hacer el troleo De que el Creeper los va a matar ¿Les parece gracioso, chicos? Antes era muteado Antes te ripea el stream Ahora empiezan con que El troleo de que el Creeper los va a matar Se dicen que el Creeper es bueno Ya 20 veces le dije que el Creeper es bueno 20 veces lo dejé a solas con el Creeper Y le dije que era buena persona Y que sean amigos Me parece una falta de respeto, boludo Cada vez que salgo Le doy un tiempo a solas con él Es una cabeza de cartón, chicos No se lo quería decir Es una puta cabeza de cartón No es un humano No le puede hacer nada Yo le quería dar una entidad Solamente para que haya un feeling Entre el chat y algo, boludo Como para tener una esencia Pero es una puta cabeza de cartón Mírenla 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 Me tienen harto, boludo Harto me tienen Haciendo quilombo por una cabeza de cartón Cuatro cartones pegados son Y pintados ¿Ustedes se piensan que yo me voy a querer eso? Una cosa es que me digas el chiste De que no se me escucha Y tenés el pelo feo Que el creeper lo va a matar Me quedan cinco minutos de vida ¿Por qué les quedarían cinco minutos de vida? No te vayas No me tengo que ir Nadie los va a matar Nadie los va a matar Quédense tranquilos Se lo estoy asegurando yo Es una cabeza de cartón ¿Cuatro minutos de qué? ¿De vida? ¿De vida de quién? Nos va a matar El creeper Es de cartón Es para ponerse en la cabeza Es una cabeza ¿Despediste del chat? ¿Por qué me voy a tener que despedir? Siempre se inventan una estupidez Para llamar la atención ¿Tres minutos de qué? No entiendo qué pasa ¿A qué hora qué pasa? Soy muy joven para morir ¿No van a morir? No me poseyó nadie Me puse una cabeza de cartón Y no dije nada Me quedé quieto Me puse una cabeza y me quedé quieto No hice nada Para que no piense nada raro ¿Dos minutos? ¿Dos minutos de qué? Sacá al creeper de la habitación ¿Tienen que sacar al creeper de la habitación? ¿Está bien? ¿Un minuto de qué? ¿Un minuto de qué? ¿Qué pasó? Dios Sentí como que se me pasó el tiempo muy... Muy lento En estos segundos Sentí que... Sentí que se pasó los segundos muy lentos ¿Hola? ¿Qué les pasa, estúpidos? Me morí, 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 morí Me morí, me morí Bauer el Creeper me mató mi mamá Estoy vivo todavía, pero nadie murió ¿Está grabado? ¿Qué está grabado? Está grabado el stream porque están muertos ¿Puedo entrar al Creeper? Me hicieron hacer una estupidez de sacar al Creeper Me quedé con ustedes en todo el momento Me vieron, saqué al Creeper de la habitación ¿Ustedes están escuchando eso? ¿Son conscientes? ¡Sigue acá! ¡Sigue acá porque es una cabeza de cartón! ¡Son idiotas! ¿Sabes treinar con estas estupideces? La verdad no quiero ser más streamer No es un demonio, no está poseída Y si yo me lo pongo en la cabeza, no estoy poseído Me paro y me dejo la mano en los bolsillos Ya no necesito más nada Murió mi pugo, la concha de su madre Ya no sé qué hacer, llame al 911 Nadie se llama al 911 En este preciso momento están bien Su cuerpo está completo, están vivos Sigo muerta Pero si están muertos, ¿cómo están escribiendo? A mí me puede explicar eso Estoy en el ataúd Pero alguien me lo puede explicar Estoy decapitada Si tuvieras decapitada no puedes escribir Porque no te funcionaría el cerebro ¿Ya vieron a Maradona? ¿Qué? ¿Cómo van a ver a Maradona? Maradona está muerto Yo lo vi Yo sí, yo sí, yo sí Los saludé Estoy viendo al Nova Es una poll que no tiene sentido que la haga ¿Cómo están? Vivos, muertos A ver Me da vergüenza ajena tener que hacer esta poll Van a los vivos Van a los vivos Quieren bañar a gente por estar viva Supuestamente porque ustedes están muertos O sea, solamente en el chat tengo seis personas vivas Este es mi pub ¿Qué? Yo también estoy muerto Yo no estoy muerto ¿Qué estoy? No puedo creer esto Lo tengo que demostrar de esta manera ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Chicos, ¿esto es real? ¿Esto no era un chiste? Quiero hacer una pregunta Y me voy a sentir un estúpido preguntando esto, eh ¿Me están viendo desde el cielo? Nos dejaste morir ¿Fue mi culpa? ¿Fue él? Estoy viendo esto ¿Qué? ¿Y qué hago? ¿Sálvanos cómo? Me voy a vengar Lo golpeé Los vengué Inútil Pero le pegué Nos llevó al infierno Estamos acá ¿Qué? ¿Qué? Pasé por ahí recién Ah, me caí Bueno, boludo Échenle la culpa al gordo del chat Boludo, que justo se viene a pasar por la escalera Boludo Justo el gordo más gordo pasa por la escalera Y obviamente va a romper las calles Y se van a caer todos Boludo, es un estúpido ¿Vas a morir, Bautiagnone? ¿Qué? ¿Pero en serio fue mi culpa? Arregla el puente ¿Qué? ¿Por qué están hablando así? ¿Qué les pasa, chicos? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Les arreglo el puente Les arreglo el puente Listo Tranquilos Hay fiesta en el infierno ¿Qué es esto? Traigan diablitas Maten a Ferpa Si viene Bailá con nosotros Tengo que bailar, boludo Parate, la puta madre Chicos Tengo una manera De revivirlos ¿Quieren que los revivan? ¿Vivan una vida normal? Lo voy a hacer por ustedes ¿Qué? ¿Reviven? ¡Reviven! Lo haré Lo haré Por todos ustedes Feliz Navidad Feliz fin de año Quiero que tenga Que pasen con su familia Quiero que disfruten Quiero que...